hermosos y hermosas haters y mamajuegos prepárense unas palomitas o algo para beber el show del juez tyson está a punto de comenzar esa casa está dentro a menos que nos disparen y yo dios mío vaya mocha le he metido hasta aquí y acercan un coche por atrás un coche por atrás y 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 Ahora hay tres A los tres A los tres con el tropopal Ahí viene esa casa A los tres 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 A los tres